Manpower Group Jóvenes visionarios, vamos sigue soñando Solo abre tus alas y libre saldrás volando Es Manpower Group, tu segunda casa No miramos nunca tu color ni tu raza Activa tu vida, vibra positiva Es Manpower Group dándote iniciativa Pensa positivo, ven ya sea el momento Quita el avance seguro aunque sea lento Es Manpower Group, ven cumple tus metas Esta es tu carrera ya que tu la complementas Jóvenes visionarios, vamos sigue soñando Solo abre tus alas y libre saldrás volando Muestra la pasión, hazlo de corazón Manpower Group te llenará de inspiración Cuando haga esto podrás hacer lo que amas Llénate de fuerza, llénate de ganas Todo es trabajando, todo es aprendizaje Luego de la tormenta se forma un bello paisaje Trabajamos juntos, ven cambia tu rumbo Manpower Group, mejorará tu futuro Jóvenes visionarios, vamos sigue soñando Solo abre tus alas y libre saldrás volando